¿Qué tal amigos? Soy María Antonieta Jara, María Antonieta La Voza, artista guayaquileña. Y te invito a escuchar mi nuevo tema, Mándalo a Volar, en Discomentarios, página de YouTube de mi amigo Freddy Muñiz, allá en Playas Piyamini. Te mando un beso y un abrazo, querido amigo. Nos veremos pronto. Más, si por el contrario te maltrata, apártalo, no es bueno, es sin valor. Si un hombre te respeta y te ama, ámalo con alma y corazón. Más, si por el contrario te maltrata, apártalo, no es bueno, es sin valor. No tener medio nunca va a cambiar, aunque por lo jure o por tu mamá. Si te insulta ahora, siempre insultará. Si te pega ahora, otra vez lo hará. Nadie con insultos puede enamorar. Nadie te ama a golpes, mándalo a volar. Nadie con insultos puede enamorar. Nadie te ama a golpes, mándalo a volar. Mándalo a volar, mándalo a volar. Si es un cara dura, mándalo a volar. Mándalo a volar, mándalo a volar. Si es insultador, mándalo a volar. Si es hombre violento, mándalo a volar. Y si es un bus de atletos, mándalo a volar. Mándalo a volar, mándalo a volar. Si es sinvergüenza, mándalo a volar. Mándalo a volar, mándalo a volar. A la punta de un cuerno. Mándalo a volar, mándalo a volar. No te dejes nunca, nunca te dejes. Mándalo a volar, mándalo a volar. Tú eres muy valiosa, no te dejes maltratar. Tú no mereces un hombre, así que va. No te dejes nunca, nunca te dejes. Mándalo a volar, mándalo a volar. Tú nunca te olvides, que puedes pedir ayuda. No de eso es la oportunidad, ninguna más. No te dejes nunca, nunca te dejes. Mándalo a volar. Oye, mándalo a volar. Y que no vuelva nunca más.